Ya está todo listo para la escena. No me voy a ir a la cabina, la voy a ver aquí, ¿vale? Ok, ¿listos? Silencio, por favor. Silencio. Córrela. Córrese en la quince del capítulo veinte. Cinco, cuatro, tres, dos. Te vas a morir. ¿Qué pasa? Te has vuelto loco. Te vas a morir. ¿Qué te pasa? Ya, no pasa nada. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo no? ¿Eh? Tranquilo. No pasa nada. ¡Corte! ¡Bravo, señores! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Venga, Osvaldo! ¡Esto es, matador! ¡Sí, señor, matador! ¡Venga, Osvaldo, vamos! Ya ha terminado. ¡Tú llevase! ¡Venga, Osvaldo! ¿Algo pasó, eh? Osvaldo. Osvaldo. ¡Está muerto! ¡Muévanse, por favor! ¡Llamen al servicio médico! ¡Cierra la droga! ¡Llamen a seguridad! ¡La bala era de auténtica! ¡No era de salva, por favor! ¿Quién hizo esto? ¡No puede ser! ¡La verdad se ha pasado con el polomédico! ¡Llamen a seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡No lo toques, no lo muevas a ver!